Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te digo llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y conmigo A él lo quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a vivir en el pasado No te apagas No te apagas No te apagas A un insocidio Y a un insocidio Y a un insocidio Y a un insocidio Y a un insocidio Me lloré como nunca Yo seguí a verte enamorando Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y más nada Porque no sé Pero fue así Así que Te brindé lo mejor que me sabe Me propuse no darte y darte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De usted Me vivió De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con un hijo y contigo A él lo quiero Y a ti Lo quiero Y a ti Y si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amare Yo no te amare Yo no te amare 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 Isabel Pantoja que por allá está guardadita Bueno, ahí se va a salir Y a continuación